Laura te saluda, bienvenido al aire de día al Radio TV. Hola Laura, buenas tardes. Gracias, como bien me decía, surgió esta idea con Jorge Méndez, que es mi colega, un colega, mi amigo, que bueno, abrimos un estudio que han estallado juntos y nos surgió la necesidad por ahí, este mes de vida de niño, y nos llegó la idea de una cita que están participando en un menendero y bueno, decidimos hacer estas sesiones solidarias y el monto de las sesiones es donado al merendero. Perfecto. ¿Qué merendero es el que ustedes están colaborando? Es el merendero San José, está ahí en el barrio Constitución, bienvenido, tengo la dirección, el programa que es en la José Paso, si no me equivoco, atienden más o menos a 90 chicos. Sí. Y bueno, gracias a Dios también han recibido mucha ayuda y colaboración de toda la comunidad de San Rafael. Perfecto. Bueno, Federico Fraulet, con él estamos hablando, fotógrafo San Rafaelino, nos está contando de esta hermosa iniciativa que han tenido junto a su compañero de trabajo, colega. ¿Dónde debe asistir la gente interesada en colaborar con este merendero? Danos el domicilio. Mira, la gente por ahí siempre nos contacta por las redes sociales, por Instagram o por Facebook, y de ahí nosotros le pasamos nuestro contacto, que es nuestro teléfono, el mío, el de Jorge, y de ahí más que nada nos comunicamos por vía WhatsApp. Y la dirección es 9 de julio, 602, pero siempre es con turno previo, vamos a estar durante todo agosto haciendo estas sesiones solidarias. Bien. ¿Qué valor tiene? Mil pesos. Con eso abonan la sesión y, bueno, tienen más o menos, las sesiones tampoco son largas, porque tienen muchas familias, vienen con niños y tampoco podemos traer a los niños tanto tiempo. Pero, igualmente, también por protocolo las damos con una hora de separación cada una, y vienen con los niños, generalmente, así pueden venir con familia, amigos, es decir, quien quiera tener un recuerdo y colaborar, pueden venir. Perfecto. Y son sesiones cuartitas de 10, 15 minutos, y se dan 21 fotos en forma digital, nosotros les pasamos un link a su celular, y ahí tienen las fotos, en un ratito las tienen listas. Bien. Federico, y contanos, la gente desde que dieron a conocer esta iniciativa, ¿verdad?, de esta sesión de fotos solidarias, cuando lo recaudado será destinado a este merendero que mencionabas anteriormente. ¿La gente se suma, colabora, asiste? Sí, sí, la verdad que hemos tenido una repercusión muy linda. La gente, si bien viene contenta y dice, uy, qué bueno, vamos a llevar el merendero, igualmente se llevan un hermoso recuerdo de fotos con su familia, pero sí ha tenido mucha repercusión y las chicas del merendero están recontentas. Además, vinieron esta tarde y se llevaron algo de la recaudación ya, así que, bueno, estaban en chocho. Qué bueno, me alegro muchísimo. Está dando resultado esta hermosa iniciativa que han tenido ustedes. ¿Hace cuánto se dedican a la fotografía? Uf, mejor. Y estoy, mira, yo profesionalmente, desde que estoy logrando solo, del 2010, arranqué, tengo 37 y arranqué a los 17. Mucho tiempo. Trabajé para otras empresas y, bueno, en 2010 ya me abrí solo y, bueno, hasta la actualidad estoy en lo que es la fotografía. Perfecto. Bueno, entonces, resta que invitemos a la gente a que se siga sumando, porque esta iniciativa solidaria continúa por todo el mes de agosto. Exacto, lo hemos, es decir, por el mes del niño, digamos, vamos a estar todo agosto con estas sesiones solidarias. Nos habíamos puesto un toque de 30 sesiones y nos vamos a pasar buenísimo. Y si no, bueno, ya con 30 estamos satisfechos. Qué bueno, me alegro muchísimo. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más y muchas gracias, agradecerte, bueno, por el espacio y agradecerle a toda la gente que ha participado y que la gente que quiera sumarse, que está buenísimo poder colaborar con los niños. Excelente. Que tengas buenas tardes, Federico. Muchas gracias a vos. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Federico Frawlett, él es fotógrafo de nuestro departamento, junto a su colega, compañero de trabajo, están llevando adelante esta movida solidaria. Su compañero es Jorge Méndez. Están realizando esta sesión de fotos solidarias, cuya recaudación será destinada a un merendero de nuestro departamento que se encuentra ubicado en el barrio Constitución. Su nombre es Merendero San José.